Música peruana de gran nombradía, música querida de nuestra ciudad. Así que han llevado sus grandes intérpretes hasta los confines de una eternidad. Así que han llevado sus grandes intérpretes hasta los confines de una eternidad. Música Las lindas estrellas gozan su armonía. Música Vivan sus canciones, que vive el Perú una eternidad. Música Vivan los peruanos, vivan sus canciones, que vive el Perú una eternidad. Música Vivan los peruanos, vivan sus canciones. Música Vivan los peruanos, vivan sus canciones, que vive el Perú una eternidad. Música 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 Música